Los nombres propios de la segunda jornada de Liga Repasamos los nombres propios que nos ha dejado la segunda jornada de Liga, a falta de dos partidos, tanto en el plano positivo como en el negativo. Suben, VAR, por primera vez en la historia del fútbol español fue decisivo y convirtió el fútbol en un deporte más justo. Anuló un gol de Keiko en fuera de juego que habría daba un empate al Valladolid y provocado el primer pinchazo del Barcelona. Concedió una falta preciosa de granero que habría sido gol fantasma, sustituyendo a la línea de gol y dando el primer tanto con uso de la tecnología en el fútbol español. Ayudó a cambiar la identidad de un jugador amonestado en el Girona y su empleo fue con más rapidez. Dembélé, le han bastado dos jornadas para igualar el único gol que marcó en su primera liga. Una grave lesión le condicionó en su presentación en el fútbol español y tras estar en duda su continuidad este verano, es el barcelonista que más enchufado y veloz ha comenzado. Fue decisivo en Pucela, autor del gol del triunfo del vigente campeón. Real Madrid, se levantó con carácter en un estadio como Montilivi, donde no fue capaz de hacerlo el pasado curso. Comenzó perdiendo y con malas sensaciones defensivas pero respondió con cuatro goles en una gran segunda mitad que le permiten asaltar el liderato y ser el equipo más goleador de la liga con una media de tres tantos por encuentro. Bale y Benzema dan el paso al frente que se les pide en la faceta goleadora sin Cristiano Ronaldo. El zar, su fe mueve montañas y en ocasiones encuentra el premio que tanto pelea sobre el césped. El regreso de Asier Garitano a Leganés no podía ir mejor para su nuevo equipo. La Real Sociedad ganaba por dos tantos hasta que apareció el delantero marroquí y firmó dos grandes goles para un doblete salvador que da el primer punto de la temporada a su equipo. Bajan, Valencia, a la imagen de la segunda parte del equipo de Marcelino García Toral en el RCB Estadium, dista mucho de la que necesita un aspirante al título. No ha comenzado bien el campeonato el Valencia pese a sus refuerzos de grandeza para soñar con todo. Aún no conoce la victoria tras un empate con buena imagen ante el Atlético de Madrid y un partido para el olvido en su primera salida. Césped de Zorrilla, en plena guerra entre la Liga y AFE por la disputa de un partido de la competición en Estados Unidos, faltó tiempo a los jugadores que sufrieron el pésimo estado del césped del estadio José Zorrilla para pedir que primero se mejore lo de dentro para ser la mejor liga del mundo antes de querer llevarlo fuera. Piqué atacó con dureza resaltando ante todo el peligro que corrieron los jugadores del Barcelona y el Real Valladolid de sufrir alguna lesión grave. Eibar, desde que dio el salto a la elite del fútbol español nunca había perdido las dos primeras jornadas. Síntomas preocupantes en el inicio al ser derrotado en su estadio por un recién ascendido como el Huesca, que se agravaron en la visita al Getafe. Sin capacidad de reacción ante los golpes y ningún argumento ofensivo. Con cero disparos a puerta es imposible. Teo Hernández, tras una temporada en la que con la presión de un grande como el Real Madrid no mostró su verdadero nivel, mientras busca conseguirlo en la Real Sociedad dejó algún fallo defensivo que costó caro en Butarque y no aceptó la crítica. A través de las redes sociales respondió a un medio de comunicación provocando el enfrentamiento directo y alejándose de la autocrítica. ¡Gracias!